¡Hola a todos! ¿Qué tal? Espero que estéis súper bien. Perdonadme porque la semana pasada solo os pude traer un vídeo. Voy grabando poquito a poco según tengo huequitos, ¿vale? Así que por eso no os traje vídeo doble la semana pasada. De todas formas, bueno, hoy tenéis doble ración porque vengo a traeros los productos terminados. Espero que no me quiten el vídeo, que no me lo anulen por el tema de protección de derechos de autor y todo esto. Porque tengo a mi vecino con la música, toda pastilla que se escucha en todo el bloque. Así que espero que no. Y lo dicho, ya hemos terminado el mes de mayo y toca hacer revisión y un repasito a todo este mes de productos ya terminados. Así que si queréis saber cuáles son los que me han gustado mucho y aquellos con los que no repetiría, quedaros y seguid viendo este vídeo. Llevo tiempo sin grabar y estoy un poquito desubicada. Una última cosa que destacaros, ¿vale? Antes de comenzar con los productos terminados. Y es que este maquillaje que podéis ver aquí en pantalla lo he hecho para Instagram a través de un Reels. Así que allí os lo dejo, ¿vale? Os recomiendo pues que si tenéis interés en saber qué productos he utilizado o algunos, porque no todos los veréis, pues vayáis allí, ¿vale? Así que nada, pues os dejo en la intro del vídeo, ya lo sabéis, o abajo en la descripción, mi dirección de Instagram, para que vayáis si queréis. Y ya sé que sí, comenzamos y comenzamos como siempre con el tema pelo. Esto lo he metido en esta categoría porque, bueno, pues ya sabéis que prácticamente lo utilizo simplemente para el pelo. Se trata del aceite de coco, que es prensado en frío, es virgen extra, el típico, ¿vale? Que podemos comérnoslo, etc. Sale a 7,85 y es de la marca Naturgreen. Lo compré en herboristería y, bueno, este producto ya sabéis que yo lo termino, lo repongo, lo acabo, lo repongo y así. No me puede faltar en casa, si no es de esta marca es de otra, pero siempre tengo que tener aceite de coco para hidratar profundamente una vez a la semana el pelo. Y este, por supuesto, bueno, pues ya se va a la basura, pero ya lo estoy reponiendo, todavía o no, pero en breve estará de vuelta a casa. Bueno, pasamos a una espuma que es el último bote que tenía por gastar. Esta es de la marca Sios, concretamente la de queratina. Es para cabello rizado y contiene de fuerza un número 4. Dice que le va a aportar brillo al pelo, en fin, un 100% de fuerza. Yo, personalmente, ya sabéis que me he hecho adicta un poco a las cremas de peinado, a la crema como tal, que pues deja el rizo pues como más definido, más elástico, más natural. Y no acartonan tanto ni lo dejan así como, como digo yo, como efecto mojado, ¿vale? Entonces, bueno, esta os la recomiendo porque me ha funcionado bastante bien, la verdad, pero yo os digo que de momento, a no ser que me dé el punto y se me vaya la pinza nuevamente, no voy a comprar espuma para el cabello. Paso a un producto que me vino en el calendario de Adviento de Iberrocher, es también de cabello y es como una especie de bálsamo multiuso. Lo podemos utilizar tanto en seco como en mojado y sirve para hidratar el pelo, repararlo, sellar un poquito las puntas. Se trata de este bálsamo universal, es de, bueno, pues eso, es de la línea botánica, creo, sí, universal, botánica, el Balm. Y bueno, pues me ha gustado bastante, su aroma era bastante rico, era como una especie de crema, ¿vale? Que te la aplica en el pelo y te hidrata y todas esas cosas y la verdad es que es muy bien. La mini talla traía 30 mililitros que para probarla me ha dado para bastante tiempo, así que genial. Por último, así de cabello, tengo una mascarilla capilar de la marca EO Planet, que es la Sanitizing. Con el tema este del virus sacaron esta línea de productos que es como para desinfectar, digamos, la cabeza. ¿Vale? Yo me quedé un poco también pasmada cuando lo leí, pero es cierto que lleva como una especie de, no sé, como una especie de X producto o X ingrediente que ayuda a desinfectar un poco el cuero cabelludo. No lo apelmaza para nada. La verdad es que me gustó mucho, sobre todo su aroma, porque era un aroma muy fresco, muy tropical, ya que contiene papaya. Cítrico, porque contiene limón y es para todo tipo de cabello, ¿vale? En este caso, bueno, pues no hay un tipo específico. Es para hidratar y proteger, ¿vale? Pone hidratación y protección. Como ya os digo, de todas formas, si googleáis lo que es la marca y ponéis EO Planet Sanitizing, os va a salir la descripción de los productos. Y de verdad que yo me quedé, pero me ha gustado bastante porque, ya os digo, ahí queda, pero es el resto que había en las paredes. Ya os digo que está terminado porque la verdad me gustó mucho su aroma y la textura, ya os digo que es cremosa, así que muy bien. Está bastante bien y así como para diario, pues está genial. No me hidrataba tampoco en profundidad, que ya sabéis que para cabello seco necesitamos ese extra, pero bueno, tampoco lo dejaba, no lo dejaba para nada mal. Vamos con productos del cuerpo. Esto lo he metido aquí, aunque, bueno, sí que lo he utilizado en el cuerpo cuando me salía de la ducha, pero sobre todo lo uso para ponerle a las sábanas cuando hago la cama. Es esta colonia fresca de agrado, la verdad es que es muy agradable, fresquita, cítrica y pues me ha gustado bastante. Además, perdura el olor que pocas fragancias de este tipo duran en el ambiente, digamos, y en lo que es la ropa y la piel, el aroma. Y esta tengo que decir que sí que duraba. Dice que tiene una suave fragancia para una piel fresca y ya os digo que es una pues típica de nenunco, de nenes, etc. Así que yo con esta sí que repetiría la verdad porque me ha ido bastante bien. Vamos con dos desodorantes, concretamente de Javi. El que le compré en Maquillalia de, no, este no fue, perdona, este no fue, lo tiene creo o ya lo saqué, algo de eso. Este lo compré, lo compramos donde vamos a hacer la compra mensualmente. Es de Ifa Uña, le gustó, tiene un aroma pues eso, masculino, típico desodorante de hombre, así un aroma fuertecillo, atractivo, ya sabéis, ¿no? Bueno, pone marino, tiene 24 horas de protección y no contiene alcohol. Este pues ni fu ni fa, le ha ido sin más, ¿vale? Pero este, que es de la marca Sanex y concretamente es el Active Control 48 horas 0% alcohol, también de Rolón, le ha encantado. Tanto que me ha hecho comprarle nuevo, así que próximamente tendréis en productos terminados una retaíla de productos así, de desodorantes. Entonces, nada, que es que no lo voy a sacar, porque si ya os he sacado este para deciros que le ha encantado los próximos, pues seguramente os traiga uno y poco más. Más cositas, ya que estamos con hombre, os enseño este también, que me dijo que le encantó el aroma, pero que le encantó. Dice que olía súper bien, y la verdad es que es cierto, tiene un aroma como marino, pero masculino, intenso, la verdad es que huele muy bien. Este es el Sport 24 horas efecto fresco y es un gel de baño, no es el típico dos en uno, que es shampoo y gel, no. Este es gel de baño y es revitalizante con minerales. Dice que, ya os digo, que le ha ido muy bien, de nivel amen, y bueno, pues si lo encuentro repetiremos con él. Y así pues que vaya valorando los que le gustan y los que no. Yo he gastado de cuerpo este con todo el dolor de mi corazón, es el esfoliante de la gama Ritual of Ayurveda. Me encanta, tiene un toque mentolado, pero a la vez frutal, súper rico, me encanta. Contiene almendras dulces y rosas de la India, ya os digo que de verdad me ha encantado el aroma. El botecito me lo quedaré, porque el típico bote este así de esfoliante mini talla de Ritual me encanta, para pues hacerme mis propios esfoliantes o para depotar algunos productos para uso más cómodo, etc. De verdad, que es que le queda el producto que había en las paredes y es que es una pasada como huele. Me encanta, y si puedo ir a tienda y comprarme el grande, me lo voy a comprar seguro, porque me ha gustado muchísimo. Tengo todavía por utilizar la espuma de baño, era de sal, no, sí, es de sal, sí, es un esfoliante de sal rosa, es de sal rosa rejuvenecedor, y la verdad es que deja la piel, vamos, nueva, súper suavita, hidratada, porque además contiene aceite en su composición y ya sabéis, pues que a la vez que esfoliamos y retiramos las células muertas, hidratamos. Y de verdad que probadlo, si tenéis oportunidad de cogerlo en alguna revista o ir a tienda y cogerlo, es una maravilla. Más cositas de cuerpo. Otro esfoliante, pero este es de Iberrocher, que me salió en el calendario de adviento también, en diciembre, y este es de albaricoque, tiene el gránulo, es de hueso de albaricoque. Es para todo tipo de pieles, tiene gránulos 100% biodegradables y botánicos, y la verdad es que es muy bien. Sí que es cierto que lo noto, que lo he notado mucho más suavito que el anterior que os he mostrado, y bueno, es tipo gel, por lo que no va a esfoliar en profundidad, y a mí me gusta más el tipo del que os he enseñado antes, de este. Me gusta muchísimo más que sean consistentes, que rasquen y que nos quiten, vamos, todo. Así que este, pues no creo que vuelva a comprarlo, pero huele súper bien, y si tenéis la piel sensible, sí que os lo recomiendo. Porque ya os digo que es un gránulo normalito de hueso de albaricoque, que rasca un poco, pero que tampoco es en exceso, ni os va a dañar la piel, ni mucho menos. Y huele rico. Más cositas de cuerpo, en este caso de manos, esta cremita de Queshi Naturals, que nos mandaron en el evento, en el evento online, ¿vale? Esta es de fresa, y bueno, dice, dice que es una crema de manos emoliente, y de acción emoliente con aceite de oliva y extractos de fruta. Dice, intensa acción hidratante y emoliente con aceite de oliva y extractos de fruta. Tengo que decir que yo normalmente solo me pongo crema de manos por las noches, ¿vale? Yo durante el día, rara vez, a no ser que tenga la piel muy, 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 muy seca, casi agrietada, no me suelo poner crema de manos. Entonces necesito una crema que de verdad penetre en las capas más, digamos, superficiales, pero más bajas de la normal. Para que me hidrate algo, entonces esta, pues no ha sido el caso. A pesar de tener ese efecto de intensación hidratante y emoliente. No me ha terminado de convencer, sin embargo, la que estoy utilizando ahora no tiene esa, al menos no promete en el envase esa acción y me está haciendo bastante más que esto. Ya os digo, bueno, que tenía una consistencia bastante cremosa y untuosa, tardaba un poquito en absorberse, pero no me ha gustado. Tiene packaging eco-friendly, por lo que lo podemos, es bioplástico, lo podemos reciclar fácilmente, pero lo que es la acción, pues no me ha hecho mucha gracia. Vamos a productos faciales, ¿vale? Y voy a empezar por este gel limpiador, que es de la línea hidra vegetal, que por cierto, tengo varios productos y ya que estoy, pues os lo voy a enseñar todos juntos. Tengo el limpiador, ¿vale? Que este también es una mini talla de calendario de adviento. Tengo la muestrita o mini talla, es mini talla más bien, de la crema de día, ¿vale? Pero esta es la gel crema, no es crema como tal, la crema es esta, ¿vale? También es de día, o bueno, la podemos utilizar tanto de día como de noche, sí, porque no tiene factor de protección, así que la podemos utilizar también de noche. Esta cremita es un gel muy ligero, que se absorbía bastante bien, huele genial, me ha encantado y lo terminé súper rápido. La verdad es que para hidratar la piel, así ahora en verano y eso, va estupendamente. El limpiador me encanta, es la... con esta es la segunda vez que lo utilizo, ya tuve en su momento el envase original y me encanta. Es un gel muy respetuoso con la piel, que no hace espuma en exceso, por lo tanto, ya os digo, es muy respetuoso y es para pieles normales, por lo que no va a resecar tampoco mucho. Y por último, la crema, la crema que podamos utilizar tanto de día como de noche, porque no tiene factor solar. Es una cremita bastante más untuosa que la anterior que os he enseñado, pero tampoco pesada. Así que, pues, me gusta. La línea hidra vegetal os la recomiendo un montón si tenéis la piel normal tirando a seca, porque ya os digo que funciona estupendamente. Si seguimos con cuidado y tratamiento, nos vamos con esta línea, o esta marca, mejor dicho, que es Farmamel. También nos la hicieron llegar en el evento blogger al que asistí. Y concretamente esta era, a ver, que siempre me lío, ¿vale? Este es el serum, ¿vale? Este es el serum y esta es la cremita, que yo la he utilizado de noche, ¿vale? Es intensiva y revitalizante. Y el serum era como una especie de entreacuoso-aceitoso. No sé si me explico. Así que creo que se me va a apagar la cámara porque, no sé por qué, se recalienta. Pero bueno, prosigamos mientras no se apague. Ya os digo que, bueno, me ha gustado bastante. Contienen en su composición melanina. Y tengo en uso ahora mismo lo que es el contorno de ojos, que es amarillo y que próximamente os lo quiero enseñar por Instagram, haceros un post y hablaros de él más detenidamente. Pero ya os digo que la verdad es que en formulación, textura y eso, quizá el serum sí que es un poco más untuoso de lo que a mí me gustaría en un serum. Que me gustan las texturas más tipo gel, más guosa, que de inmediato se han absorbido. Entonces, el serum sí que es cierto que... Pero la crema me ha gustado mucho y para la noche, que era cuando la usaba, era así untuosita, de las que a mí me gustan. Que por la noche me gusta que tenga más consistencia y no sean a lo mejor tan ligeras como por la mañana, ¿vale? Y de tratamiento así me quedaría por contaros una cosita más, pero antes os voy a hablar, os enseño lo que es la bolsita en la que venía. Esta era, también nos la hicieron llegar en el evento, y era un jabón de barro del mar muerto para pieles en mixtas grasas. Tengo que decir que me ha fascinado, me ha durado muchísimo, ¿vale? El cunde, vamos, de verdad, me ha durado la vida, como unos 3-4 meses. El evento fue a finales... El evento fue en enero, si no recuerdo mal, el día 13, y lo he estado utilizando hasta ahora. Así que me ha durado unos 6-7 meses, si no recuerdo mal. Enero, febrero, marzo, abril. Sí, unos 5-6 meses aproximadamente. Yo es que ya a esta altura tengo que contar y todo, porque ya no sé ni cuántos meses hay de enero ahora. Entonces, ya os digo que me ha gustado mucho por... Dejaba la piel de verdad con una textura finísima. Ya os digo que controlaba la textura de la piel, es decir, no alisaba la piel. Quitaba absolutamente todos los granitos que tuviéramos. Y ya os digo que para pieles con acné, os lo recomiendo muchísimo, porque lo regula un montón. Y deja la piel suave, lisita. De verdad que me ha encantado la bolsita, me la guardo, por supuesto. Os dejo abajo el enlace, ¿vale? A su página web, que es donde podéis encontrarlo. Y listo. Vamos más rápido, porque vamos con 20 minutos y ya os digo que me quedan algunos productitos. Tengo por aquí otro producto de tratamiento, que es de Mercadona, que me regalaron en un cofre. Que venían algunos productitos de la línea Sisvela. Y este es el Serum Flash Antiedad. Lo he estado utilizando por las mañanas, después de mi limpiadora y de mi tónico. Y era muy aguoso, era, ya os digo, muy tipo agua, que te lo ponía así como a toquecitos y me encantaba. No he notado gran cosa en cuanto a antiedad, porque ya sabéis que tampoco es que yo tenga muchas arrugas. Pero era muy gustosito de utilizar. Tengo productos de Sisvela por utilizar, así que ya os iré contando. Vamos con agua micelar. Esta me ha gustado en cuanto al producto en sí, pero lo que no me ha gustado para nada es el aroma. Y yo creo que cuando hay un producto que el aroma no te gusta, te cuesta la misma vida terminarlo. Así que bueno, es de la marca Cocunat. Me vine a una revista y es limpia, tonifica y desmaquilla. Ya sabéis como yo utilizo las aguas micelares, que es más bien para comprobar que todo esté completamente retirado. Que no quede nada en la piel antes de pasar al tratamiento facial. Entonces, pues nada, contiene un 3% de ingredientes naturales, orgánicos, perdón. De ingredientes naturales contiene un 99%, 99% y es completamente vegano. Así que bueno, pues está bien, pero ya os digo que me huele mucho a plantas. Pero muy intenso, ¿vale? Y no, no me gusta. Lo que es el aroma, en cuanto a sensación, a que no me ha irritado la piel y eso, genial. Pero lo que es el olor, fatal. Vamos con esto de aquí. Es un dúo iluminador que contiene vitamina C de Dermalógica. Que también nos lo hicieron llegar en el evento. Este producto es iluminador, como os digo, y la verdad es que me ha encantado. Era un serum para la zona del contorno y un serum para el rostro. El del gotero era para el rostro y el otro así formato de tubo para la zona de la ojera. He dejado el producto aquí dentro para que lo veáis. ¿Vale? Este es el del contorno de ojos. Se aplica justo antes de poner la cremita de contorno de ojos. Ya os digo, como un serum normal, como si nos lo ponemos en la piel de la cara, pero en los ojos. Y este es el serum normalito del rostro. Este era más tipo... Como digo, tenía como más consistencia. Le costaba un pelín. Un pelín absorberse, pero olía a naranja. Ambos. Este me ha gustado mucho porque era muy... Era un gel. ¿Vale? Te lo aplicaba aquí, se absorbía. Y en el momento te podías poner el contorno de ojos. Este, sin embargo, había que dejarlo un poquito absorber. Pero me han gustado un montón. Lo que pasa es que son productos que sí que cuestan un poquito. Vamos por este set de aquí que por fin ya os cuento. Terminé hace tiempo la leche desmaquillante. Yo ya sabéis que, como ya os dije en su momento, no soy de leche desmaquillante. Sino que prefiero los aceites desmaquillantes o los bálsamos. Tipo... Pues nada, ya sabíamos que se iba a parar la cámara. Que ha llegado a los 20 minutos y ha dicho hasta luego. Bueno, os estaba contando sobre este tratamiento, ¿vale? Que es un tratamiento anti-mancha. Os dije en su momento que había terminado la leche limpiadora. Ya sabéis que yo no soy de leche limpiadora. No sé, no me gusta la textura, digamos así. O también incluso pienso que no van a desmaquillar. Tanto como a lo mejor, ¿qué os digo yo? Pues un aceite o un bálsamo. Que es lo que yo normalmente utilizo. Que nos lo ponemos, frotamos un poquito suavemente. Y con el mismo agua emulsiona y se retira absolutamente todo. Entonces, pues... Bueno, ese producto lo termina hace tiempo. Y luego he estado con la mascarilla. Que ya os digo que es anti-mancha. Y yo la he estado utilizando sobre todo para el tema de las marquitas del arnés. Luego el serum, que era un fluido unificante anti-mancha. Que me encantó. Que también os lo enseñé porque lo terminé hace ya tiempo. Era este. Es un fluido, pues eso, tipo serum. Que te lo ponía antes de tu crema. Y te dejaba la piel. A mí la verdad es que me gustó mucho. Y luego tenemos un esfoliante. ¿Vale? Que era... Era como doble acción. ¿Vale? Aparte de esfoliar, eliminaba las marcas. Y por último tenemos una mascarilla que es tipo hidratante. ¿Vale? De las que no tenemos que retirar. Aunque sí que es cierto que yo no me gusta dejarme nada en el rostro. Y si noto que me... Que tengo como una fina capita o lo que sea, necesito quitármela. Entonces a mí este tipo de mascarillas, pues no es que me hagan demasiada gracia. Entonces, bueno. Esa no la he terminado todavía. Aproximamente os hablaré de ella. Pero lo que es el esfoliante. Y el serumificante, sí. El fluido. Y ya os digo que me gusta. Aquí tengo el esfoliante, si no recuerdo mal. Sí, el esfoliante. Tiene unos microgránulos muy, 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 muy pequeñitos. Que yo me encanta darme por esta zona. Porque es donde más acumula. ¿Vale? Más se acumula la suciedad. Y pues sí que me ha gustado. Ilumina y aparte unifica un poquito el tono. En fin, que la verdad es que es muy bien. Pero ya os digo, la mascarilla es lo que no me está terminando de convencer. Y ya pasamos a los productitos random que ya terminamos. Bueno, vamos a ver si nos deja ya terminar el vídeo. Que nada, que se ha recalentado y al final se ha apagado. Lo que os había dicho al comienzo. ¿Vale? A mitad de vídeo. Iba contando sobre estos bastoncillos que son de primal. ¿Vale? Y tienen dos puntitas. Una más con acabada en punta. Y otra tipo raquetita. ¿Vale? Más planita. Que sirve pues eso. Para detalles así de... Si te manchas de máscara de pestañas, etc. Y la verdad es que tanto estos como los de Carrefour me gustan muchísimo. Si voy a primar, pues cojo estos. En caso de que me hagan falta. Y si voy a Carrefour y no voy a ir en ese momento a primar o lo que sea. Pues los cojo allí. Así que un poco depende. Vamos con ambientador. ¿Por qué no? ¿Vale? En este caso, bueno, esta es una rosa. ¿Vale? Que tiene un botecito con el líquido. Tú metes la rosa. Se empapa de producto. Y es lo que desprende el aroma. Ya la he repetido. Así que me encanta. Hay dos aromas. Este y otro. El otro no me gusta tanto porque se pierde el olor. No huele a nada, básicamente. Entonces, este me gusta mucho porque perdura el aroma hasta el último momento. Hasta que ya veis como está la rosa. ¿Vale? Que es que ya no tiene el color homogéneo por todos los lados. ¿Vale? Por todos los pétalos y eso. Pues hasta el último momento huele. Y bueno, pues la he repetido. De hecho, es que la estoy oliendo ahora mismo. Tiene un aroma súper bueno. Mira que yo no soy muy dada al olor a rosa. Pero tengo que reconocer que este me gusta mucho. Y ya la he repuesto para el baño. Porque es que me dura todo el mes. Es decir, yo la pongo al principio de mes y me dura todo el mes. Por supuesto, seguiré reponiéndola hasta que encuentre un aroma que me guste bastante más. Y pues lo cambie. Y ya por último, dos cositas de alimentación. Por un lado, este té verde. Que ya lo habéis visto en alguna ocasión porque ya os lo he recomendado. Tanto por aquí como por Instagram. Este, el té verde, ¿vale? El té negro, no. No me termina de convencer. Pero este sabe muy bien. Me encanta. Tiene un sabor bastante bueno. A pesar de ser té verde. Que ya sabéis que es un poquito amargo. Pero la verdad es que muy bien. A mí me gusta su sabor. Que así, ya os digo, como muy suavito. Y el aroma huele a vainilla. Contiene un 70% de té verde, 11% de manzana, escaramujo, hibisco, pasas. Esto en un 5%. Arándanos, pétalos de haciano, aroma de almendra y aroma de vainilla en un 1%. La verdad es que es genial. Además que en un ratín lo tenemos hecho. Ponemos el agua calentita. Echamos una o dos cucharadas según la intensidad que queráis. Yo siempre le echo dos. Porque me gusta el té verde cargado, la verdad. Si no, pues no me lo tomo. Y lo podéis encontrar en Lidl. Es donde yo lo compro, ¿vale? Y está súper bien de precio. Y por último, ya para terminar este vídeo, este producto que ya os digo, es esencia de vainilla. Que la utilizo para postres, mayoritariamente. La compro en Vita33. Me gusta mucho. Y por supuesto voy a repetir. Apenas pueda voy a hacer pedido. Porque quiero pedir algunas cositas más también. Y en este caso creo que me voy a coger el tamaño más grandecito. Porque, bueno, aunque este me ha durado mucho. Me ha durado, no sé, un año, ¿no? Pero bastante tiempo, sí. Y ya os digo que es genial. Porque sabe el postre a vainilla. Y a pesar de no ser en pasta, pues tiene bastante buen sabor. Y buena concentración de aroma. Así que os lo recomiendo un montón. Si sois asiduas y hacer postres y tal y utilizar la vainilla. Pues esta os va a gustar. La podemos utilizar para el café, para las bebidas frías, para repostería, para helados, para los cereales, para cócteles. Básicamente para lo que queráis. Pero yo principalmente para repostería y poco más. Es así como oscura, ¿vale? Es un líquido así oscuro, marrón oscuro. Y huele genial. Y listo. Esto ha sido todo por este vídeo de productos terminados. Que una vez más, ya sabéis que se hace eterno. No sé por qué. Muchas me preguntáis que... ¿Cómo gasto tanto producto? Y bueno, es porque... Bueno, pues aparte de comprar, pues hay que ir gastando. Y voy pues proponiéndome, por ejemplo, esto lleva mucho tiempo abierto. Esto hay que gastarlo. Venga, vamos a gastarlo. Y hasta que no lo gasto, no cojo otro producto. Porque es que si no, pues no sé gastar las cosas. Y en el armario muchísimo menos. Así que nada, es por eso pues que voy gastando cositas. Espero que os haya gustado una vez más. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Si sois nuevos por aquí y os habéis topado con este vídeo. Pues nada, quedaros si queréis. Suscribiros, activad la campanita. Y regaladme un like. Y por supuesto, con cualquier cosita que necesitéis. Os espero en los comentarios. Un besazo enorme y hasta el próximo. ¡Chao!